Nosotros, el Fondo Permanente Especial de Emergencia en Situaciones de Violencia de Género es una política que actualizamos ni bien llegamos a la gestión. Es un recurso que estaba disponible antes, pero que es accesible a muy pocos distritos y en realidad, solo a los de algún color político, había bastante discriminación en la implementación de este fondo, 80 municipios activos. Entonces, nosotros ahora hemos llegado y ya estamos terminando la firma con 127 municipios. Allí, donde hay una mujer que sufre violencia de género, el Estado debe estar, ese es el compromiso y debe buscar las herramientas para dar la respuesta. Esta es una más que se articula con la Mesa Intersectorial de Violencia de Género y que se implementa justamente para eso, para ayudar como una respuesta muy rápida en esas situaciones que hay que salir frente a una emergencia y se complementa con todo lo que hemos reconstruido como es el sistema integral provincial de políticas públicas de prevención y atención de las violencias. Yo fui miembro, fui informante y una de las expositoras, nuestro Ministro de Salud, Daniel Goyán, también en el Plenario de Comisiones en la Cámara de Diputados. Para nosotros es importantísimo, es una ley que es una deuda muy importante de la democracia con la vida, con la salud de las mujeres, con la igualdad. Va a mejorar la calidad de la atención de la salud, en la salud sexual y reproductiva en la provincia. Cuando llegamos al gobierno, la primera resolución que firmé junto al Ministro Goyán fue el protocolo de guía ILE, que es para las interrupciones legales del embarazo, una guía que había derogado la ex gobernadora Vidal. Salud está trabajando muy decidido, esto es una política de hace 100 años, que era accesible parcialmente, con dificultades, bueno, más de 7.000 ILE se han hecho en este tiempo de gestión. Así que un trabajo muy decidido y nos parece que la interrupción del embarazo sea legal. Fue un compromiso del Frente de Todos, del Presidente de la Nación, cumplió su palabra presentando el proyecto, ya tenemos media sanción de la ley, que el Senado realmente lo haga, va a mejorar la calidad de la atención de la salud, pero además va a descomprimir, va a dar certeza a los profesionales que atienden y como digo, bueno, va a ser un derecho más para las mujeres del país y especialmente de nuestra provincia de Buenos Aires. Gracias.